Es que mucho carro cambia, pero ya no sé ni en cuál anda ahorita ya. Sí, es que tiene mucho. Que huele a pan. A veces anda una ven, a veces anda un camión, a veces una troca, a veces una... Ahí vienen los trocitos. A ver, que le ha visto la becia a él. ¿Qué no tenés vos? Que no tiene que ver. No, es literal. Literal, pues sí, cómo no. Y es porque Julio te dice que como vos no hablaste, tenía manguilada. Ah, y todos los que le están afacados, crees que al final... Ah, crees que poquitos carros ha comprado. Carro tras carro tras carro. Y dicen que están alquilados. Seguramente. Hasta Choco dicen que le prestan ya carros. Ah. Sí. A Choco. A Choco. No, prestado. Dijen que le dijo, suelos, dale, le voy a echar. Dijo que en una Pai Fander le habían dado este lunes. Sí, sí, doctorcito Choco. Ah, yo que soy la mera mera. A mi costilla, papá. Dijo, nombre dijo. ¿Por qué crees que ahora Choco no lo dejamos trabajando? ¿Por qué andaba haciendo drama? En carro normal dijo, desde aquí hago como cuatro horas para San Miguel. Así vamos a estar haciendo con las dramáticas. No, sí, sí, andaba en una camioneta. ¿Por qué crees que anda en una camioneta? ¿Por qué crees que anda en una camioneta con nosotros ya? ¿Él es despísimo? Claro, claro, claro. Ni la ves si no pasa de los mismos. Si no presumiendo andaba que a veces nadie en una camioneta. ¿Y si nos quitamos para que pase el camioneta? ¿Este es el doctor Cis, es decir? No. Este, ah, sí, van a taller los brothers. Ah, pues sí, sí, sí. ¿Esi, vesi? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? No sé, yo no lo graño ahora. Allá, del otro lado. Pero qué alto. Miren, está en mi cuerpo abierto. Hola, Makan Hugo. Miren, el re extrañaba demasiado. Quiero que me desmane para recorrer. ¿Por qué no se te emociona, o sea? Sí, es que con esto me iba a recorrer otra vez. De nuevo. Más, a darle la mano. miren los dos rayos pero no te voy en las piernas del hotel ahí cabe esa hija, mira grandes piernas que tiene el hombre miren, yo quiero que me lleven el barrio de encima Alejandro ya le echó las hojas a las arcas miren una pierna es que le usan las arcas ay no, es que mira no te voy a hacer piernas en esta las dos juguetitos o le pegan a todos el chucho el chucho el chucho el chuchito las piernas MESI como quedó la niña bien ensartada dale, dale, dale ahí en medio vos puedes ir con el manubrio y moviendo la palanca aquí, aquí ve por eso las piernas así las tiene pegadas el manubrio, mire ve no, así cabe apurate que ya viene una moto dale ahorita ahora es cuando dale si cabe, vaya vaya dale que viene moto no, es que ahí en medio si, para que vos vayas manejando la moto si te me pone muy nerviosa ah no me ahorita lo entretengo yo si no te vas a hacer nada a la palanca hombre porque ahí tiene un estorcito pues a la palanca me dice va a ser bien fallado será que allá tienen quietecito vaya, no, no, no dice hay que anda mal de la garganta no es nada cobia, no más, pero está bueno jajajaja vaya, ahora el doctorcito necesita que lo cubren ahora yo lo voy a curar la enfermera cura al doctor de él a la otra vez después que todo el pajo como que no pues no importa que anda mojada, es que diga que usted la moja Diego mire ve, aquí viene, es el mejor amigo del hombre tuvimos suerte hasta Bobby tuvo suerte que chivo ahí te la fe uno de estos puede traer concentrado, está chivo solo para eso uno de estos para traer concentrado vamos a venir con las cuatro y hasta atrás bien aquí como le hacen vos dárleselo al tico que eres es todo mi amiga tiene la mente y va bravo que no le dieron chance ella vino rápido él le corrió algo de los cositos nomás le dio el tamaño y eso que no vio la mano no vio el dedo no ha visto nada todavía no le ha tomado las medidas yo por eso le dije mi macanudo le digo yo no doctor mi macanudo esta chulada viejo mire ve apenas subió el chucho todo chivo porque si no hubiéramos llegado más tarde a la sede vamos despacio vamos despacio no ya fuera algo todo seguramente ah pero cuando llegue lo bueno allá le va a apretar con todo hambre toda esta calle está horrible y si no nos para ahí nos lleva como ya nos tiramos de aquí bueno así está fácil tirarse como vayamos a caer lo malo tengo que tirar pero con él mejor que tiramos primero vamos vamos yo me voy para donde esté en Instagram vamos bueno así va es bastante y falta que no le siente nada cuando todavía que lleguemos al que va para otra calle macanudito por favor más suave tenga paciencia macanudito tengame paciencia macanudito chico dale vos tal vez pase un hoyo boom todo madre ve así despacio yo que no veo que acá a rato ahí la vecina está apresurando vamos a llegar más rápido viejo cuando el color azul se le acelera uno ah es que ella va haciendo los cambios ajá acelera uno ella va haciendo los cambios yo veo que cabeceando van aquí jajaja deja de estarla brillándose y que hagan las cosas igual no de hoy viene para adelante pero él sonríe cada rato y no es mi culpa a verlo ah bueno como le decimos aquí va a ver es que si ya la leandro tiene la medida si es que este hombre y de pronto un viejo y de pronto un diablo ya es el destino ya es el destino ya es el destino ya no ya no sabo por ustedes siempre me has rechazado si siempre me has rechazado ya para que esta botella puedo salvar todo esto aquí yo creo que sí pero bueno que eso le salvo yo también el viejo ay el sapo está soltivo por la vista pero ya ves que te dije la teoría que te dije para que veas yo te lo dije yo soy la causante de eso no fuiste por la causante no te sentas culpable si hubiera sido si hombre no te preocupes sentiste libre de tu conciencia pero si acaso si acaso vos sentiste libre porque no fue por vos fue por alguien más ay mira todo esto hubiéramos pasado a charquearte este lado es el dolor que me da porque hasta allí lo puedo hacer este o sea que así no puede por los dos pies como te que te quedes acudir los dos zapatos los dos piernas hasta allí me llegan y en cambio y el otro está ahí y hasta allá pero te falta terapia y una más pero no he ido lo que me falta lo que refiero es que es por falta de movilidad como una terapia puede arlar puede ser que sí pero también los ejercicios lo que dejan de tarea pero también al caminar ayuda si yo siento si pues claro si tiene que ayudar pero no más peor siento yo no sé que van no sé que están yo creo que va a quedar así cuica para toda la vida no y me dicen que me cuide porque si no así voy a quedar por ejemplo en este movimiento me dicen que debería de hacerlo siempre porque no así voy a quedar pero para mover está bien difícil porque no es algo que se pueda mover mucho el otro pero cuando el otro que ya viniste así con el dedo así para un lado así y ese quedó como para un lado entonces no se va pero igual me quedó todo feo y ese quedó y cuando para un lado así y lo puedes mover bien te puedes mover bien el dedo así el dedo no no lo puede está estable pero para correr no te estorbo no te duele nada ahí sí tacones yo sinceramente yo sinceramente hoy tengo miedo yo me siento bien inútil de andar así no inútil tal vez sino que insegura de todo de todo porque yo ahorita aquí le va a zumbar aquí le va a zumbrando el pocito dale más dale más pata güey con presión y mata güey a los padrinos quién era no sé que conocieron a vos pues yo dije que llegaron alejandra alejandra deja de ir diciendo cosas 10 caro hay veces deja de ir interrumpiendo el doctorcito nos va a matar doctor ya lo vivo no 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 pero ya no ya no hay que ser era bastante lo que teníamos que caminar mira es la pública de la chicle 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 tuya son pues no 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 este es el agua que pasa por la sede por allá por la por la por la presa la que baja allá si si esta agua todo esto todo esto todo esto donde pasa hey que puta que pasa pues don mate no 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 no